En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios bendiga su vida. Un momento, Obispo, que Dios bendiga. Dios existe. Usted podrá decir, yo estoy sufriendo, estoy gimiendo, estoy aquí en este lugar, en este momento, queriendo matarme. ¿Cómo que existe Dios? Si Dios existiera, no habría tantas injusticias en esta tierra. Tanta gente pasando hambre, tanta gente comiendo de más, tanta gente con abundancia y tanta gente con nada para comer. Tanta gente viviendo en palacios y yo aquí viviendo en un charco, en una villa que no tiene fin. Mi vida es la propia desgracia. ¿Cómo puede existir Dios? Esa es su opinión. Esa es la formación que recibió de pequeño. A causa del desconocimiento del Dios vivo. Usted no conoce al Dios vivo. Usted nunca fue presentado a Él. O Él nunca fue presentado a usted, tal vez. Y por eso usted habla tonterías. Pero si usted participa de este programa, verá que este Dios es bueno, es justo, es perfectamente justo. Viene al encuentro de nuestras necesidades. Pero hay una cosa que yo, que cada uno de nosotros tiene que hacer, es obedecer su voz, su palabra. Solo eso, nada más. Todo lo que usted quiere, todo aquello, los sueños que usted quiere construir, sus proyectos personales, no importa. Dios quiere hacer eso en su vida. Pero hay un sí. Si me obedecieres, entonces te daré eso. Solo depende de usted. Es decir, las bendiciones de Dios, o la existencia de Dios, solo se materializan en la vida de aquellos que obedecen. Su voz, su palabra. Porque si no la obedecen, no hay negocio. No hay resultado. Él no hará nada por usted. Realmente usted continuará sufriendo hasta la muerte. Pero, si usted es una persona que tiene juicio, inteligencia, raciocinio, si usted piensa, usted es una persona inteligente. Por lo tanto, el inteligente piensa, el inteligente razona, el inteligente pesa, el inteligente evalúa, el inteligente analiza. Y entonces decide obedecer o no obedecer. Y vea lo que sucedió con la obediencia de un hombre. Solo un hombre. Dios habló con él. No le mandó un libro. No le mandó un recado. No mandó un profeta. No mandó a nadie a hablar por él. Él mismo habló con él. En su conciencia. Y vea lo que Dios le dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Usted sabe dónde estaba viviendo Abraham? Él era rico. En esa situación. Cuando Dios habló con Abraham. Era rico. Tenía de todo. Tenía siervos, siervas. Él era un hombre de recursos. Sus padres también tenían recursos. Sus hermanos. Etcétera. Toda su familia tenía recursos. Sin embargo, Abraham tenía un dilema. Tenía un problema grave, gravísimo. Abraham y Sara no podían tener hijos. No es que él no pudiera generar hijos. Pero ella era estéril. Sara era estéril. Es decir, un asunto totalmente imposible de solucionar. Pero Dios no solo le ordenó dejar su confort, su zona de confort y dejar a su padre, dejar a su parentela, dejar las cosas atrás, dejar sus religiones, sus tradiciones religiosas. Dejar sus costumbres e ir a una tierra, salir al desierto e ir a una tierra que él no conocía. Ni siquiera sabía la dirección. Pero, en compensación, el Señor no solo le dio esa orden a Abraham, sino que habló más. Vea lo que dice. Y haré, Dios le está hablando a Abraham. Mira Abraham, si me obedeces haré de ti una nación grande, pero su mujer era estéril. ¿Cómo hacer una nación grande si su esposa tan querida y amada haré de ti una nación grande? Primera promesa. Y te bendeciré, segunda promesa. Y engrandeceré tu nombre, tercera promesa. Y serás bendición, cuarta promesa. Bendeciré a los que te bendijeren, quinta promesa. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Sexta promesa. Y serán benditas en ti, a través de ti. Todas las familias de la tierra. Séptima promesa. Entonces Dios hizo una promesa completa. La plenitud de la promesa. Porque Dios le prometió siete bendiciones a Abraham. Y en busca de esa realización, Abraham dejó todo atrás. Tomó a su mujer, sus siervos, sus propias pertenencias, y se fue en camello a una tierra que no sabía dónde estaba. Y usted ha visto que dondequiera que fuera Abraham, él era la propia bendición. Y cuando alguien trató de hacerle daño, fue inmediatamente maldecido. Entonces, los enemigos de Abraham se hicieron sus amigos. Porque no querían ser maldecidos. Y quien maldijera a Abraham, era maldecido. Esa es la promesa. Para quien le obedece la palabra de Dios. El que obedece la palabra de Dios es bendecido y bendice. Y el que no obedece, el que desobedece la palabra de Dios, es maldecido. Por eso usted ve a tanta gente maldecida en este mundo. Porque vive maldiciendo. Por ejemplo, Israel. Aquellos que maldicen a Israel son maldecidos. Son maldecidos. Esa es la realidad. Eso está escrito. Entonces, mi amigo, Dios quiere hacer esto con usted, pero depende de su obediencia, su palabra, su voz. Si obedece su palabra, usted verá que su vida cambiará gradualmente. Mi vida estaba totalmente en el infierno. En lo económico, estaba endeudada. Debía en todos lados. Al punto de llegar a pedir fiado en los vecinos para poderle comer a mis hijos. En lo matrimonio, mi matrimonio estaba totalmente destruido. Estábamos separados con mi esposo. Vivíamos en la misma casa, pero separados. Dormíamos en camas separadas. Muchas discusiones verbales y físicas. Al punto de lastimarnos físicamente y verbalmente también. Muchas humillaciones. En la salud, totalmente destruida porque también tenía muchos problemas que tenía que hacer con tratamientos que eran incurables. El médico me decía que mi salud no tenía remedio. Tenía un problema de asma crónico y, por lo tanto, tenía que consumir medicamentos de por vida. Lo cual no tenía solución para mí. En lo espiritual, estaba totalmente atormentada, con muchos pensamientos de muerte. Nunca tuve el intento, pero sí tenía muchos pensamientos. Veía bultos, sentía que alguien me perseguía, pero veía que no había nada. Cuando me daba vuelta, no había nada. Insomnios, no dormía en las noches. Muchos dolores de cabeza. Al punto de desmayarme en lugares que concurría, por ahí salía a comprar y me desmayaba. Sin saber y el motivo por el cual yo me desmayaba. Mi vida estaba totalmente destruida. Vivía en un infierno, en un calvario. Ese calvario me duró durante 10 años. Llegué a la Universal con todos esos problemas. Comencé a participar de las cadenas. Empecé a concurrir en las reuniones. Y empecé a cambiar. Primero cambió en la salud, en la familia. Empezó a transformar toda mi vida. Pero había algo que faltaba. Yo sentía un vacío, un vacío espiritual, porque no me llenaba. Por más que yo tenía las demás cosas, esa parte nunca llenaba con nada. Empecé a edificarme, a alimentarme de las cosas de Dios. Y llegó el gran día. Ese día fue un día muy especial. Un día que, en la vida de una que está buscando llenar ese vacío espiritual, es algo, es inexplicable. Porque la alegría que yo tenía en ese día, yo creo que el mejor regalo que uno puede recibir, es recibir el Espíritu Santo. Trato de que ese día nunca se me olvide, porque para mí fue la bendición más grande que Dios me dio. Y de ahí en adelante yo formé, no formé, sino que afirmé mi pacto con Él, entregué mi vida a Él. Y hoy puedo decir que mi vida está totalmente transformada. Ese vacío espiritual que tenía se me fue. Hoy puedo decir que estoy llena en todos los sentidos, en todos los ámbitos de mi vida. En lo espiritual, en lo matrimonio, en la salud, en la vida.